Rápidamente hasta la comuna de Conchalí, donde durante horas de esta madrugada una familia vivió minutos de terror. Porque imagínese usted, despierta, puede abrir un poco los ojos y delante suyo hay dos delincuentes apuntándolos con armas de fuego y diversos objetos contundentes. Ahí comienza un asalto que duró aproximadamente 10 minutos según la víctima y donde incluso estos sujetos los dejaron amarrados a su madre y también a su hijo de 19 años. En este caso los delincuentes comienzan a buscar entre medio de todas las habitaciones de esta casa, logrando llevarse diversos objetos tecnológicos, joyas y también dinero en efectivo. Pero no contento con eso, los sujetos también sustraen el vehículo de la familia. Ellos suben posteriormente a este vehículo y llegan hasta el sector de la caletera de Américo Vespucio Norte, donde estos sujetos incluso intentan realizar una encerrona. Y en este caso es una encerrona de manera frustrada. ¿Por qué? Porque los delincuentes en este caso no logran conducir finalmente esta camioneta, la que fue recuperada posteriormente y dejada abandonada en este caso por esta banda delictual que intimidó a su madre y también a su hijo de 19 años durante esta jornada. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la víctima en este caso. A las dos de la mañana entraron dos sujetos que nos amaniataron de manos y pies pidiendo que buscaban plata, joyas y cosas y yo, con cuchillos. Y despertamos con estas dos personas acá, uno muy violento, el otro no. Que traté yo de dialogar con ellos para poder que esto no pasara a mayores. Bueno, y se llevaron televisores, ropa, consolas de play, plata, porque yo manejo alguna cantidad de plata no muy grande. Claro, realmente dramático los momentos que tuvieron que vivir finalmente esta familia, su madre y su hijo de 19 años, que le fueron intimidados, asaltados posteriormente por esta banda, que según la dueña de casa, indicaba que eran dos personas de nacionalidad chilena y que siguieron rápidamente a la fuga. Afortunadamente se pudo recuperar su camioneta, no así las joyas, el dinero en el efectivo y los otros objetos que se trajeron. Una situación lamentable con la que tuvieron que toparse durante la madrugada, ¿no es cierto? Y además despertar de esa manera cuando los delincuentes ya estaban al interior de su casa. Muchas gracias.